Oh, señores, señoritas, aquí llega la Biberú, lo mejor del volcón. Oh, señores, señoritas, aquí llega la Biberú, lo mejor del volcón. Y no te vayas confundiendo, somos los abrocitos, la batería brava, me la manda a mi Perú. Y no te vayas confundiendo, somos los abrocitos, la batería brava, me la manda a mi Perú. Como ahora, pero, 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 que no se puede ver lo menos, a mi Perú, lo mejor del volcón, lo mejor del volcón. La Biberú 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 La Biberú